La sentida rincón de occidente, donde el sol poniente suele descansar. A tu Sinaloa te entrego mi vida, a tu patria chica te doy mi cantar. Les canto en el norte a tus fértiles valles, que caña, tomate y garbanzo te dan. Les canto a tus ríos y montes, tu riano, allá donde el hombre es todo voluntad. La historia recuerda el valor de tus hijos, cuando ayer San Pedro la patria... ¡Buenas noches familia! ¿Cómo están? ¡Buenas noches! ¡Bien! ¡Qué bueno que están bien! ¡Qué bueno que estamos reunidos! Hoy, 27 de septiembre, 29 de septiembre del 2018, y aunque no es el día exacto que nosotros queríamos, vamos a conmemorar el primer centenario del natalicio de papá Cipriano. Un hombre que fue el pilar de la familia junto con mi madre. Muchos de ustedes no lo conocieron, los nietos no lo conocieron. Y así rapidito voy a hacerles una semblanza de él, para que tengan una idea por qué este día tan especial para nosotros, aparte de que tú es el jefe de nuestra familia, por qué ha sido una persona tan homenajeada, tan reconocida, en Sinaloa, en Angostura, su pueblo, el estado donde él nació. No sé si ustedes sepan que papá Cipriano era muy pobre, mucho muy pobre. Tan pobre que no tenían que comer. Para poder comer, tenían que ir a cazar al monte, y mataban culebras, armadillos, de los animales que daban al campo y eso era lo que comían ellos. Porque no crean que ahí es donde él vivía, y ellos por situación económica, no era para ir al súper y comprar pollito, comprar carne, comprar verduras, comprar frutas y no. ¿Por qué? Porque era tanta la pobreza de ellos que no les alcanzaba para más. Aparte que en esa época no había súper, no había tanto comercio como hoy. Él quedaba huérfano aproximadamente a los diez años, sin papá, sin mamá. Queda al cargo de su abuela, que fue mi nana Cheva, que nosotros la quisimos muchísimo. Y de sus tíos. Pero los tíos querían que él trabajara nada más en el campo. Pero él tenía tantas cosas en su cabeza, que quería aprender tantísimas cosas. Él quería salir de esa rutina que tenían todos sus tíos, vivir nada más de lo que el campo les daba. Él quería aprender, ser alguien diferente en la vida. Entonces, sus tíos no lo dejaban venirse a Culiacán. Tuvo que venirse a escondidas, de sus tíos, de su abuela, de diez, once años. Imagínense, aquí tiene diez años. Esa es la edad de Ángela. Solito él se va a la carretera, donde llevaba un cambio de ropa, me imagino, alguna cobijita. Pidiendo raite, llega a Culiacán. Ahorita, para llegar nosotros a Angostura, hacemos una hora, hora y media, no recuerdo exactamente. Pero en ese entonces, pues, él era todo un mamá diferente. Tardaba más. Llegó aquí a Culiacán sin conocer absolutamente a nadie ni nada. La ciudad se le hacía enorme a él. Como Paul lo investigó, y alguien lo dijo que había un internado, donde se les ayudaba a la gente que quería estudiar, a los niños que querían estudiar. Él llega a ese internado, su uniforme era azul, por eso le decían los azulitos. Ahí empieza, ahí continúa estudiando, porque allá donde él vivía, nada más había hasta tercero de primaria. No había más. La gente que quería estudiar tenía que venirse a Culiacán. Ahí en ese internado había gente de todo tipo, muy pobres y gente de dinero. Porque había gente que venía de Mazatlán, de otras partes, a estudiar aquí en Culiacán, y tenían una situación económica mejor. Entonces, él para subsistir, ¿qué hacía? Le voleaba los zapatos a sus compañeros, le lavaba la ropa, le extendía la cama, les hacía mandados, y ahí le daban tres centavos, cuatro centavos, cinco centavos, en ese entonces era mucho. Entonces, de esa manera papá Cipriano fue saliendo adelante, con muchas ganas de estudiar, con muchas ganas de prepararse, de ser alguien en la vida. Y así fue estudiando, terminó la primaria, en ese entonces se acostumbraba que al terminar la primaria ya podía trabajar como maestro. Empezó a trabajar como maestro, pero en vacaciones ellos estudiaban. Y así él fue haciendo su vida. Después se enteró que allá donde él era en Angostura, abusaba mucho del campesino, del obrero. Abusaba mucho y empezó a luchar por ellos. Aún en contra de las autoridades él luchaba y apoyaba a la gente que no tenía cómo defenderse, que no sabía defenderse. Y ayudó a muchísima gente. Por eso, hoy en la actualidad, papá Cipriano es reconocido en todo el estado. Por eso, lo escogieron para ser el primer director general de Tobáez. Ustedes saben que hay kinders que se llaman Cipriano Beso Camargo. Hay una primaria aquí en Juliacán que se llama Cipriano Beso Camargo. La secundaria en Costa Sur, que fue la primera secundaria que le pusieron su nombre. La preparatoria en Angostura, la preparatoria de Tobáez, lleva su nombre. En Aluey hay una biblioteca que se llama Cipriano Beso Camargo. La biblioteca del internado, donde él estudió, aunque ya no está en el mismo lugar, pero es el mismo internado, también se llama Cipriano Beso Camargo. Hay una calle aquí en Juliacán, para el lado de los Tarros y Tres Ríos, que se llama Cipriano Beso Camargo. Imagínense de dónde venimos nosotros. ¿Quién es la base de nuestra familia? Papá Cipriano. No es más que suficiente, aparte de que es nuestro padre, no es más que suficiente para ser ritmos orgullosos de él. Él nos ha demostrado que de la nada, él logró todo lo que tuvo. A él no le gustaban los lujos. No, le gustaban las cosas sencillas. No tuvo lujos, porque pues era trabajador, era maestro. Llegó a ser maestro, licenciado, periodista, locutor. ¿Qué otra cosa es el Estapalgo? Dirigente sindical. Muchos puestos, recuerdo yo que trabajaba mañana, tarde y noche. En la mañana en la universidad. En la tarde no recuerdo, yo creo que en la primaria, y en la noche como locutor y como periodista. Mi papá llegaba en la noche, ocho, nueve de la noche, no recuerdo, con el periódico que le encantaba leer. Que dentro del periódico venían cuentos. Nosotros corríamos a recibirlo y a pelearnos con los cuentos. A ver quiénes nosotros le encantaba leer los cuentos. Lo que ahora ustedes hacen con el teléfono, con el Face o con el Youtube, que se yo, en donde los ven, en el Instagram, no se donde los verán ustedes. Pero nosotros nos peleábamos con los cuentos, cuentos de caricatura. Entonces, por eso, no quisimos pasar esta percibida, esta fecha tan importante. Cien años de que él nació. 1918, nació un gran hombre. Desgraciadamente se nos fue un 30 de abril de qué año? 1995. Pero, como él sigue viviendo en nuestros corazones, quisimos festejar su natalicio número 5. Se me pasan muchas cosas, yo lo sé, no puedo decir todo en este ratito, pero yo quiero cantar una canción de las que él escribía con lo poquitito que yo he aprendido de guitarra. No esperen a escuchar un concierto. Adiós. 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 Sol poniente suele descansar, a mi Sinaloa te entrego mi vida, a tu patria chica te doy mi cantar, descanso en el norte a tus fértiles valles, que caña, tomate y garbanzo te dan. Descanso a tus ríos y montes, tu diálogo, allá donde el hombre es todo voluntad. La historia recuerda el valor de tus hijos, cuando al en San Pedro la patria los vio. Luchar con rosales contra los franceses y vencer gloriosos al fiero invasor. Dieciocho regiones te tienen las manos, que elevan su canto hasta la eternidad. Luchar con rosales contra los franceses y vencer los franceses y vencer los franceses. Luchar con rosales contra los franceses y vencer los franceses. El burro enano Es una canción, una poesía infantil que papá Cipriano escribió Ellos la van a cantar, yo les voy a ayudar un poquito Porque a pesar de que no lo conocieron, que sepan sus raíces Cantamos, una, dos, tres, tres, tres Por el bonitón, cantaba en la ceprica mi burrito escrito Cuando por las tardes, sacó mi acordeón El burrito canta caudico cautil cautil con A la sombra fresca de los aguacates, el burrito juega al rincamecate. Cuando el sol se mete, se acerca a cenar, come su zacate y se va a acostar. La novia del soldado de Cipriano Obesocamado. Despierta dulce amada, ¿te parece a deshora que en esta madrugada me venga a despedir? Allá en los montes ruenan los cañones del enemigo. La voz de los trincheras nos llama a combatir. Ponte de pie y ven, asoma tu rostro a la ventana. Pero pronto, adorada, tenemos que partir antes que planta extraña profanando este sitio, suela y sale la historia sobre una cruz sin gloria clavada al porvenir. Ella, tras de la reja, con sus nobles manos acaricia al soldado. Y luego él, trémulo, en su mejembelezo, se acerca hasta sus labios y le dio un tierno beso. Después, se fue dejando el patriota enamorado. Y la novia, despierta de pie ante la ventana, contempló a los soldados hasta que se despidieron en las sombras calladas de aquella madrugada. Una peloma chiquita se enamoró de un cenchoncle, pero los vájaros cuentan que el cenchoncle lo olvidó. Y desde entonces, a la pelota jamás se le dio casar, decirle las decepciones, hicieron su pecho y aprendieron a llorar. Pobrecita palomita, con sus arditas cansadas, no pudo volar y en el nido murió. Pobrecita palomita, tú la mataste, cenchoncle, insensible con tu traición. Pero los pájaros cuentan que el cenchoncle la olvidó. Y desde entonces, a la pelota jamás se le oyó cantar. Pobrecita palomita, dicen que las decepciones, hicieron su pecho y aprendió a llorar. Pobrecita palomita, con sus alitas cansadas, no pudo volar y en el nido murió. Pobrecita palomita, tú la mataste, cenchoncle, insensible con tu traición. Uy, mi papá la cantaba mucho y nosotros nos encantaba. Los donaditos marchan cantando, porque no quieren ir a pelear. Pobrecita palomita, matan de jugando, hasta que ordenes generar. Regresarán cantando a la vida, hasta las puertas del dulce hogar. Y un tierno beso en la frente altiva, de la riesgo de tu mamá. Yo soy un soldado valiente, me importa mi batallón. Tengo una espada para mi caballo de ratón, con un solomón. ¡Bravo! Los que me quedan de él, él siempre se levantaba como a las 5 o 6 de la mañana. Se ponía a leer, se ponía a escribir. Y él escribía las canciones que él empezaba a cantar. ¿Sí? Entonces, todo eso, nosotros, como hermanas, lo hemos tenido resguardado como un tesoro para nosotros. Para que ustedes sepan de lo que él hizo en tiempos de fines de semana, en casa, porque él trabajaba, ¿no? Pero los fines de semana, él leía mucho y escribía también. Entonces, esta canción se llama Lejos de Alwey, que él escribió. Lejos de Alwey, que él escribió. Lejos de Alwey, que él se llama Lejos de Alwey, que él se llama Lejos de Alwey. No lo pienses si quieres volver Y al llegar al solar con sentido Respirando tu aire podrás descansar Nuestro cielo te darás El miñito te saludará La vieja Capillacos En la que por fines de junio San Pedro te espera en su festividad Saltando allá te quieras quedar Con los brazos abiertos tu pueblo Te iba a recibir Los trigales y el cántamo Que serían en tu honor muy follante Y todo el rejido me dará por ti Nuestro cielo te darás El miñito te saludará La vieja Capillacos Y al ver que en el día de San Pedro Carientes y amigos Llegas a cara Te encuentres lejos de Agüe Aquí el miñito también ¡Aplausos! 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 Y pues yo me siento muy orgullosa De que él haya sido mi padre Porque mucha gente Todo el mundo habla Muy bonitas cosas de él Nadie ha dicho palabras Que pueda molestar Sino que todo eso a él Lo sembró En tiempos de cuando él trabajaba Entonces, ya quiere decir que Fokú es maestro y todo el mundo habla más de él. Entonces yo me siento muy orgullosa de mis padres, ¿sí? Y yo quiero que ustedes, los nietos, los ojitos sepan de dónde venimos. Entonces, por eso, no sé si a sus abuelos, a sus tíos, les instrucan que leamos un libro. Que escribamos también, porque es muy importante que escribamos, ¿sí? Muy bien. El profe, como le decíamos, nosotros ahí, todos ahí en la colonia, sus vecinos, era muy reconocido como el profe. Y era una persona que le gustaba mucho ayudar a sus vecinos. Y este, y pues yo, gracias a él, el trabajo que tuve, es gracias a que él me apoyó para poder tenerlo. Porque, pues, ya ven ustedes cómo es difícil conseguir un trabajo. Hasta la fecha todavía cada vez más difícil. Y este, y él siempre fue muy buen vecino. Y siempre recuerdo, este, los años nuevos. Que siempre nos tocaba participar ahí con toda la familia obeso. Y siempre recuerdo sus discursos de Año Nuevo. Que siempre tenía muchas palabras, este, de, muy bonitas. Que siempre nos estaba deseando para el siguiente año, para el próximo año. Entonces, yo también soy una persona muy agradecida con él. Y le digo, como todos mis vecinos también, siempre lo reconocieron a él como muy buen vecino. Muy bien. Muy bien. Gracias, Claudia. Buenísimo. Margo. Nacido en la comunidad indígena de Aluey, Angostura, Sinaloa, el 26 de septiembre de 1918. Emigró con su familia a la ciudad de Los Mochis en 1922. Y permaneció allí estudiando el ciclo de educación primaria hasta el cuarto grado. Después de realizar sus estudios hasta el nivel profesional en el área de comunicación masiva, sirvió como comentarista de temas políticos y sociales en la radiodifusora XSQ. Como columnista de los periódicos La Palabra y La Voz de Sinaloa. Y como colaborador de planta de las revistas Expresión, Diálogo, Élite Social y Presagio. Quiero, pues, comentar que a mí siempre me han dicho que yo cuando estaba chiquita, que siempre me han contado algo que estábamos en un restaurante y yo me acerqué a una pecera. Dicen que me veían hablando y me preguntaron con quién y yo contesté que con papá Cifriano. Eso siempre me ha llamado la atención, siempre me ha, pues, no sé, despertado la curiosidad de, no sé, yo a lo mejor, pues, no sé, lo conocí, sé, por igual por los relatos que me platican y a lo mejor por eso me platicaba con él, pero me gustaría volverlo a hacer, sí. Pero, pues, no, ya no ha pasado, pero sí siento bonito cuando me dicen que yo hablaba con él y si quisiera que volviera a pasar. Su máquina de escribir, en la que escribió tantísimas cosas. El libro de papá Cifriano que estaba aquí, ¿dónde está? Todo este libro, todo este libro, él lo escribió en esta máquina de escribir. Lo que para ahora, en estos tiempos, sería su laptop. En este tiempo no existían las laptop, no existían las computadoras. Este libro completito y muchísimas cosas más, escribió en esta máquina de escribir. Aquí en esta máquina está una hoja que él escribió. No puede ser con su pluma y letra, ¿verdad? Porque con sus dedos sí en la máquina. Las hojas que él usaba, antes se usaba las hojas de imprenta. Aquí está lejos de aloe, que es la que cantó la Lili. Aquí está la lámpara que él usaba en su escritorio cuando se ponía a trabajar. Esta es la sumadora, así se llamaba antes, sumadora. Y para ahora, ellos no saben lo que es la sumadora, pero sí, algo así parecido a la calculadora. Ahorita estaba Ricardito, y ahí esto cómo se escribía, y dónde está la tinta de esto, y cómo se ponían las mayúsculas, y cómo se pasaba renglón. Él estaba explicando, pero pues, para él era algo completamente desconocido. Aquí tenemos su taza de café, a él le encantaba el café. Galletas de animalitos, pero no encontramos, a él le encantaban las galletas de animalitos, así que le pusimos galletas maría. Este bule nos lo regalaron hace, qué ser, algunos años, cinco o seis años, en Cobáez, la Casa de la Cultura de Cobáez, le hicieron un altar de muertos, muy bonito, hermoso el altar de muertos, con poesías, con Catrina, muy bonito, y nos regalaron este bule, en donde está su fotografía, y ahí el signo de Cobáez, el cubo de Cobáez, con las letras emblemáticas de Cobáez, un regalo que nosotros apreciamos muchísimo. Y en honor a él, pues, vamos a ofrecer la cena, y este, el quesito pastel de Papá Cintriano, por sus cien años, de los cien años de su latín. Y, adivinen a quién se parecen. Uno de nosotros, los que estamos aquí, se parece mucho a Lucopáez. Velo, a verlo. Y fíjense que, 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 Kidd y Silbertito se han encontrado amigos de mi papá. Estás igualito a tu abuelo. ¿Te dice? Sí, ¿me han dicho? ¿Me han dicho? Y este, y le dice, este, tiene muy buen ejemplo, dice, tiene que ser un buen tacho, un buen profesionista. Y, este, y, sí, nos sentimos muy orgullosos. Este homenaje también, yo sé que les hubiera encantado estar a mis hermanas, a la Roma, a la Leti, a la Fili, a la Geli. Que somos, sus siete notas, sus siete notas musicales, como él les llamaba. Él escribió una poesía dedicada a las siete notas musicales. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do, goma, re, bendita, mi, yo, do, si, do, re, mi, fa, leti, fa, sol, li, li, la, Geli, si, filita. Gracias, orgullosísima de nuestro Padre. Muchísimas gracias, donde quiera que estés, Padre Santo. Te amamos, te queremos, te adoramos. Gracias por todo lo que nos dice. Muchas gracias. Buenas noches. Muy buenas noches. Muy decía él, en su comentario de la, cuando era, trabajaba en la radio, en la XGTQ, así se despedía. Muy buenas noches. ¡Bien! 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 Gracias.